Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos los estimados participantes a la presente clase, a la presente sesión de manera sincrónica, coordinada para esta fecha, a esta hora, en esta materia denominada Lógica Jurídica. Bueno, para los que no han visto la presentación, mi nombre es Carlos Manuel Ostos, soy abogado en ejercicio, especialista en Derecho del Trabajo. Nuevamente les doy la bienvenida, está de manera virtual, conectada María Valentina y Ariadna. Bienvenida y de acá de manera presencial está Susan. Vamos a hablar un poco, vamos a hablar de cómo se va a desarrollar la materia. Esta materia Lógica Jurídica la vamos a ver en cuatro unidades, iniciando por lo que es la Lógica Jurídica, luego los procesos Lógicos Jurídicos, luego el Racionamiento Jurídico, esa unidad tres es el Racionamiento Jurídico, y la última unidad lo que es la Argumentación Lógica Jurídica. María Valentina, bienvenida, tienes activado el micrófono. Bueno, si se quieren presentar, sería magnífico. Si están iniciando la carrera, o si ya han avanzado, o a qué se dedican, pues por lo menos Susan está iniciando la carrera. Es el primer trimestre. Ok, bueno, por lo menos acá Susan está iniciando hoy, con Lógica Jurídica, ingresando a la universidad con este primer trimestre. Les comentaba acá a Susan, que está de manera presencial, la materia, si se quiere, en algunos tramos, puede ser un poco, un poco, bastante teórica, y hay que prestar cierta atención para que no se haga tan, tan tediosa, pero lo que se busca en sí es que conozcamos de dónde parte esta ciencia jurídica, de dónde parte la lógica como ciencia, de dónde parte, si se quiere buscarle un origen a la sentencia desde el punto de vista de un racionamiento lógico, y si en la web hay material un poco genérico, a veces un poco escaso, les comentaba que si tienen la posibilidad de acceder a algún texto de Lógica Jurídica, les ayudaría en gran medida, yo de igual forma, en plataforma hay algún material, y si cualquier otra adicional, pues me lo pueden consultar, podemos considerar algunas de esas situaciones. Ya está el plan de evaluación, el plan de evaluación, como ustedes lo vieron, está compuesto de cuatro evaluaciones, o cuatro actividades evaluativas, cada una 25%, allí están especificadas, tenemos que mirar el plan de evaluación, y tenemos que ver la especificación dentro de la actividad en la plataforma, ahí se dan algunos tips, algunas indicaciones a los efectos de cómo desarrollar cada una de esas actividades. Ariana, quería preguntar algo. Bueno, como tal, pues son esas las actividades. Ojo, bueno, ustedes, estaba viendo que están inscritos, de los que están inscritos, si los participantes en dado caso quisieran proponer algún método de evaluación, pues yo no, yo no soy cerrado a esas posibilidades. En principio, esas que están allí en el plan de evaluación, pues a veces son como las, si se quiera, al no haber algún tipo de evaluación escrita, como que ya están más tranquilos, por lo general. Entonces, pero de igual forma estoy completamente abierto a cualquier, a cualquier posibilidad. En cuanto al método de evaluar, bien sea las opciones que están allí en plataforma. Ahora, hablando un poco ya de esta materia, como les comenté, bueno, vamos a ver esas cuatro unidades. En esas cuatro unidades, las iremos desarrollando en las diferentes unidades. En dado caso, tenemos que tener claro que en estas, en esta materia tiene cuatro unidades, vamos a irlas desarrollando. Y les recomendaba que si tienen, si tienen algún tipo de texto referido a la materia, pues les va a ayudar mucho, por cuanto en algún tramo suele ser, no, lógica jurídica, algún libro de lógica jurídica. No, no hay muchos. Entonces, en general, uno que sea de lógica jurídica los va a orientar completamente en el caso porque va a toparse con, con el contenido programático que vamos a ver en la materia. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco como debería ser, ¿no? Los antecedentes, ¿sí? O de dónde comenzó todo este tema, la lógica. Y la historia de la lógica nos documenta la historia de la misma en varias culturas, especialmente en la antigua China, en la antigua India, en la antigua Grecia. Remontándose hacia el siglo, hacia el siglo IV a.C. Allí se demostró un tratamiento más formal y más doméstico de lo que es la lógica y proveniente mayormente de la tradición griega. En ese momento, los filósofos y pensadores griegos distinguían entre lo que era un pensamiento filosófico y científico propiamente de lo que era el conocimiento práctico. Y allí, ese último, estaba referido a las acciones referidas a las acciones morales, a las acciones jurídicas, a las acciones políticas. Entonces, allí, el filósofo Aristóteles empezó a hacer sus aportes sobresalientes en esta materia y haciendo una referencia breve y como algunos pueden saber, pues, este Aristóteles fue un filósofo griego que vivió en los años 300 a.C. Cristo. Este, evidentemente, fue uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. En este caso, él percibía o percibió perfectamente bien de lo que era todo el tema del raciocinio. Ese tema de la naturaleza, del raciocinio teórico, diferenciándolo al raciocinio fáctico de los hechos. Entonces, las ciencias teóricas trabajan con un metodológico y especialmente con lo que es el silogismo, que es una figura más perfecta del pensamiento racional. En cambio, Aristóteles propuso que en el terreno de las ciencias prácticas hay que operar con el argumento y no con el silogismo. Ahora, ¿por qué? Porque en el argumento no se establece de una manera categórica e inapelable la verdad o la falsedad de una conclusión. ¿Cómo sí se ocurre o cómo sí lo logra el silogismo? Entonces, este silogismo pues lo hace de una manera más aproximada. ahora, estas dos figuras las vamos a ver un poco más adelante. Empezando a hablar de dónde viene toda esta lógica, etimológicamente viene de la palabra logos, ¿sí? Tanto en su acepción griega como en su acepción bíblico cristiana se deja traducir como palabra o palabra verbo o expresión o discurso y comúnmente se acepta de que ese logos deriva de leyeng que es decir narrar, hablar, leer o presentar. Entonces, ese logo sería así una expresión de un decir inteligible, es decir, claro, un razonado y ese principio inteligible del decir es la razón en cuanto a la misma razón y que eso es una ley universal de todas las cosas. Este logos es una palabra griega que tiene varios matices porque en principio logos es la palabra en cuanto es meditada, reflexionada o razonada y en el aspecto en que lo estamos viendo, logos es el material del argumento. Allí es la forma en que un razonamiento avanza hacia otro, hacia un siguiente razonamiento y para así mostrar que la conclusión a la que se tiende no solo es la correcta sino que también es necesaria y razonable como para ser la única. Entonces, en este caso el logos como un enfoque que busca influir en los oyentes mediante la razón y así podemos decir que lógica es el logos lógica por eso es esa actividad del logos y se ocupa de lo razonable de todo aquello que es conforme o conformable a la razón. Entonces, allí efectivamente desde ese logos que fueron los primeros pasos en esta materia en ese logos hecho que es hecho con ciencia humana allí se hace se hace aquí tienen aquí pareciera ser como un como un trabalenguas ¿no? pero así de allí parte esa idea filosófica de donde viene toda esta materia. entonces es una ciencia formal técnica y con métodos que incluso pudiera ser un arte y si tiene un adecuado compás del ser del hombre lo lleva al máximo posible del desarrollo mental e integral y pues así se van a marcar pautas se abren perspectivas se proponen metas se buscan objetivos entonces allí es la importancia de ese término ahora hablando un poco un poco de lo que es el lenguaje ¿sí? si a ustedes así llegan y de imprevisto le preguntan ¿qué cosa es el lenguaje? de alguna manera pues ustedes de repente pueden dar alguna respuesta ¿verdad? porque el lenguaje pues todos conocemos lo que es pero siendo un poco un poco pertinente pudiéramos decir que el lenguaje pues pudiéramos decir que son todos esos medios o instrumentos de expresión de comunicación para evidentemente hacernos entender y así entendemos en general por lenguaje tanto la palabra que hablamos como algún gesto que pudiéramos hacer y así pudiéramos definirlo tradicionalmente como el como que el lenguaje es todo medio de comunicación de ideas entre los hombres y también pudiera decirse que ese lenguaje es la intención de comunicación a través de signos con unas reglas propias de formación y de empleo entonces en general se puede decir con estas definiciones bien sea algunas con mayor o con menor precisión de que todos los lenguajes humanos implican la intención de comunicación y que esa comunicación sea significativa es decir que pudiera ser también con algún tipo de signos y allí y allí es donde se hace como ciencia ese lenguaje contribuyendo a la lógica para lograr ciertas fórmulas que en algún momento también lo llevaron a lógica matemática entonces algunas definiciones de lo que son las lógicas para tomar un poco de conciencia en el sentido y alcance de este término vamos con una definición que nos estableció el propio Aristóteles él nos decía que la simplificaba diciendo que la lógica es la ciencia de la demostración ciencia de la demostración así sencillo sin mucho rebusque ni complejo esa era su conclusión de la definición también pudiéramos decir otro otra definición de de Cicerón nos decía que este es el arte del pensar bien nos decía que esa era la ciencia de las ciencias por su parte santo tomás de aquino nos decía que esta es la ciencia de las leyes que debe seguir en el espíritu para alcanzar con seguridad el conocimiento de la verdad también otro estudioso nos decía como lo es Hensen lo definía como la ciencia de las leyes del pensamiento en base a estas definiciones pues pudiéramos llegar a una definición de la lógica en general como definiéndola como una ciencia de los pensamientos y de sus leyes o también como ciencia de los pensamientos sobre esos mismos pensamientos que hacen referencia a toda clase de objetos sí allí es donde yo le digo que aquí conseguimos varias cosas que nos suenan como 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 un trabalenguas pero entonces allí tenemos que estar un poco conscientes ahora la lógica también pudiera decirse como pudiera definirse como la ciencia del estudio de los conceptos formales que le dan estructura y forma a los pensamientos y por último de modo general pudiéramos decir que la lógica es la ciencia del juzgar rectamente juzgar rectamente de todo ese proceso que conduce al conocimiento verdadero y así permite obtener racionamientos correctos o formalmente válidos sí entonces hablando un poco ya no sólo de lógica en general sino llevándolo al ámbito jurídico vamos a decir que la lógica jurídica la podemos definir lógica jurídica ya que en toda antigüedad científica en todas las áreas de las ciencias se suponen una serie de operaciones lógicas que son comunes a todas las áreas de la investigación científica y en cualesquiera las áreas de la ciencia que se elijan pues siempre tendrá lugar algunas operaciones lógicas de elaborar conceptos clasificarlos dividirlos y en base a ello la lógica jurídica pues no puede ser otra cosa distinta a la aplicación de los conocimientos lógicos y al estudio eh eh estudio interpretación y aplicación del derecho también a la lógica jurídica se le ha definido como la ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes o como la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a los objetos jurídicos volviendo a lo que es aquí el lenguaje y las funciones del mismo las funciones de ese lenguaje eh ese lenguaje como comunicación este tiene tres usos o funciones tres usos o funciones en primer lugar una función expresiva afectiva en este caso es al campo subjetivo y esta función pues es preferentemente dirigida a exteriorizar lo que son los sentimientos en donde se manifiestan algún tipo de emociones y allí pues se muestran las actitudes otra de las funciones del lenguaje es la función directiva afectiva este es referido a la operatividad aquí en esta función se dirige a dictar mandatos a dar órdenes a ejercer un querer efectivo de hacer cualquier actividad entonces aquí se busca provocar o causar o ejecutar una decisión en donde pues se urge cualquier actividad y se obliga a una acción la tercera función del lenguaje es la función enunciativa declarativa está referida a la parte a la parte informativa en esta función preferentemente va dirigida a comunicar verdades a transmitir razones a dar información a describir el mundo y lo que son sus sentidos y allí pues con esto aunque parezca mentira se hace ciencia se dispensa el conocimiento y se elaboran teorías es importante tener algún aparte de hay ciertas cosas que se consiguen en la web pero hay otras cosas más específicas que están en algunos textos y hay posibilidades pero vamos a recapitular ahí el tema de esa parte de esa lógica formal recapitulando porque esta lógica formal estudia las leyes y las reglas formales del pensamiento constituyéndose así entonces en el centro de convergencia para la lógica jurídica su importancia fundamental reside en que la observancia de sus reglas es condición necesaria para todas las ciencias y por tanto también y obviamente también para la ciencia del derecho de tenemos favorito